Se conoció la resolución del Ministerio de Trabajo de Nación en donde nos reconoce como Sindicato Único de Trabajadores de Prensa de la Provincia de Río Negro. En esto debemos decir que durante todo este año trabajamos en lo que fue la unificación de la provincia porque hasta este momento teníamos un sindicato en Viedma, un sindicato en Alto Valle, un sindicato en la zona andina. Bueno, se unificó bajo este sindicato único y a partir de ahora tenemos una comisión que va a funcionar con todos los papeles como marca la cuestión de trabajo. Vamos a comenzar con la reafiliación de los trabajadores de prensa, en este caso ya de toda la provincia de Río Negro. Más allá de que cada cual tiene su padrón porque la idea es que tanto Viedma como Alto Valle y zona andina mantengan la autonomía, bueno, vamos a unificar todo en un solo sindicato. Ahora estamos trabajando justamente también, que esto lo inició el sindicato de prensa de Viedma, un trabajo que venimos haciendo con el gobierno provincial, la legislatura, para también incorporar a los trabajadores de prensa del Estado. Así que si llega a salir esa ley y se crea el escalafón del trabajador de prensa del Estado, vamos a crecer mucho más en números. Esto nos sirve, va a ser una herramienta seguramente para la lucha, para mantener los puestos de trabajo, para mantener los derechos que han ganado los trabajadores de prensa. Y bueno, ya te digo, vamos a trabajar seguramente de manera conjunta con toda la provincia, sobre todo en este primer momento con los medios públicos, ¿no? Que son los que estarían más afectados a partir del anuncio del nuevo presidente. La verdad que un paso importante que hemos dado, primero que nada, regularizar la situación de los trabajadores de prensa que están bajo convenio. Estos son en los medios escritos, en las radios. Bueno, después se van a venir los trabajadores autogestivos también, porque la idea también es incorporar a los autogestivos. Y bueno, después el próximo paso va a ser también empezar a ir a las radios y a buscar la regularización de muchos trabajadores que están en calidad de monotributista actualmente. Y bueno, buscarle una solución también es inconveniente. Más allá de la situación que se avizora, en particular para los medios públicos. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos.